hola muy buenas qué tal estaba yo preocupado porque el 14 de febrero es el día de san valentín y un tío romántico como yo a lo mejor debería pensar en algo no regalar algo a su mujer yo qué sé escribir una poesía no sé no no eso ya está muy visto hola víctor qué tal muy bien esto es mucho más chulo más original y más moderno tienes que llevarla detrás al palacio de congresos claro el día 12 de febrero puede ir con mujer al palacio de congresos y a una gala romántica como pocas en la que no todo está ñoño y tal sino que también hay diversión que el amor también es divertido no sí 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 esto es una cosa muy chula pues que llevamos ya tres años con ello y hacemos que la gente se ría y yo qué sé pues puedes ir con tu pareja puedes ir con tus padres con los amigos los colegas incluso puedes ir solo intentar ligar allí porque no porque no tercera gala del amor y del humor el musical ya la tercera edición que yo está en alguna interior uno disfruta se ríe como monologuistas en esta ocasión con un toque musical no sí la hora y demás siete de la tarde domingo buena hora sí yo creo que es una hora chulísima yo me acuerdo que hace unos años acababa la carrera yo decía hoy coño un domingo si no te gusta el fútbol no tienes novia que haces pues es una opción no para ser gente que no le gusta el fútbol o no tiene novia o tiene novia quiere reírse con su novia o sea que cualquiera puede ir tengas novia no tengas novia estés casado estés soltero seas toño que es un caso aparte así que lo que sea tú puedes ir a la gala del humor no y del amor y disfrutar de ello 12 de febrero que nos vamos a encontrar quién actúa quién participa pues bueno es una forma de ya te digo de unir a gente que es muy buena actuando a nivel de humor y música nos encontramos con víctor montero cómico musical y filósofo es un puntazo es la caña yo podría decir que esa santiago segura de la guitarra y la voz luego con emilio fijó aragón pues el sobrino de y nieto de la gran saga de cómicos españoles y payasos que es cómico músico y poeta y luego tenemos para la gente que le gusta más el rollo sur imitaciones de sakira cosas más surrealistas y más simpáticas a josé antonio josé antonio campoy también tenemos a los hombres de carlos que tú los que buenos son si nos están viendo qué buenos son los hombres de carlos merece la pena verlos me parece que la mejor banda de humor y música en directo ahora mismo en escena en españa pero bueno hay que ir a verlos también poder verlos en nuestra página web que es en galadelamor y del humor puntocom las centrales se pueden comprar sí sí vía online en la página www de galadelamor y del humor puntocom en el javi lo que es también el on play hay muchos puntos de venta para para ir a esta historia o sea que no hay excusa y a buen precio además yo creo que 11 euros hoy en día anticipa y 30 taquillas pues no sé yo creo que va a ser el cine es más caro entre la película las palomitas el kit kat yo que sé no tengo no tengo excusa así que ya sé qué hacer el domingo 12 de febrero visto muchas gracias él es la solución a todos mis problemas yo lo intento pero vamos o sea el tema económico también estoy en ello o sea que 12 de febrero 7 de la tarde palacio de congresos gracias víctor adiós